Más accesible que los rincones de los mapas, que las casitas de chapas. Bueno, después estoy to heaven. Vamos. A ver cómo agarra la trampea. Con clic derecho, ¿no? Si es preparo la trampea. Aca, mi esposa. Como todo un trampero malo eso que soy. ¡De que no se la tramposa! Y con espacio se agarraba. ¿Es cierto? Es cierto. Espectacular. Todo correcto. Todo correcto. Y hay pipi haciendo ruidos. Todo correcto. Para los rushers. Y ahora vamos a dedicarnos al sótano porque va a ser nuestra mision. El sótano. No tiene que ni haber trampeado. Está acá el sótano. ¡Qué bueno! ¡Qué divertido! ¡Maravilla súper fantástica! ¡Están ahí, queridos! ¿Interrumpo algo? Espera en la próxima update que tal vez tengamos que los asesinos reparar motores aparte. Purificar totem, reparar, ya abrimos puertas. Pero bueno. Es el trampero. Hay que buscar trampas. Si no, no tiene chiste. ¿Vos viste a la moto, ratón? Me desactivaron la trampa de... Ya la... Esa ya. Tan rápido. Me está mirando como la coloco, ¿no? Maravilla súper fantástica. Mirá donde tengo las trampas, boludo. Bueno. Bienvenidos al death. Tendrá que arrancarle el brazo, boludo. Me toca la trampa. De una. Así. ¡Prá! Y que le huele todo. Ahí van todas. Desarmame las trampas. Vamos a desarmarle las trampas al pelotudo este que no sabe nada. Tienen razón. Ahí están, putos troll. Pisa la otra. Por favor, ni arreitando, boludo. ¡Que no pare el rouge! Antes, por lo menos, te respetaban, boludo. Y salían corriendo. Ahora ya ni eso, boludo. ¿Quién corrió por acá? ¡Dwighty! Andá la casita de chapas. Eso. Eso. No, no. La casita de chapas. Ya te sacaron las trampas. Quédate tranquilo. Ya las sacaron todas. Dwighty. Sacaron todas las trampas ya. No hay más trampas. Vamos. A la safe zone. Safe zone. Safe zone. ¿Qué hija de puta que es, loco? No puedo hacer tan troll, boludo. Me desactivó la trampa, boludo. Me desactivó la trampa, la hija de puta esta, boludo. Parece mentira, boludo. Todavía me queda una, boludo. Ay, Dwighty. ¿Qué estás tramando? Dwighty. ¿Qué estás tramando? ¿Qué estás tramando? ¿Qué estás tramando? ¿Qué estás tramando? ¿De dónde lo colgué? Nadie sabe. Un misterio. Fue magia. Tengo otra en el check. Con check. ¿Qué estás tramando? No me voy a ir de aquí. Oh. Ah, pensé que me han sacado. Ah, tenía sprint. Muchacho. Ahí va Cloth. Ah, se me escapó, boludo. Ah, se me escapó, boludo. Me haría ensartar, boludo. Mirá acá. Lo vas al gancho. Mirá si la soltaba. Si la soltaba ahí, boludo. Si la llegaba a soltar, me los violaba, boludo. Era una violación, era. Una violación, era. Ya no. Porque se levantó. No sea tóxica, no sea tóxica. No sea tóxica, Cloth. No sea tóxica. No, yo quiero jugar acá. No se vayan. Me dejaron solito. Vení, Cloth. Vení, vení. Yo te voy a enseñar. Vos te que has conmigo. Firmate tu sentencia de muerte, Cloth. Firmate tu sentencia de muerte. ¿Tenés pala acá? Me lo imagino. No, el trampero es malo. El trampero es maloso. Maloso, maloso. Vos te ibas al gancho, Cloth. Al sótano. No me importa si te escapás. Voy a intentarlo. Que bolú, que bolú, que bolú. Ahí lo tenés, al pelo, atudo. Tensar tú. Estaba el pali ahí. Pensé que estaba del otro lado. No, boludo. ¿Pero qué? Tengo agitación. Muchacho. De acá llego, Cloth. De acá llego. Bueno, la trampa me viene bien. La trampa me viene bien. Como que agitación al uno, no te pongas nada y estamos en la misma, ¿no? Una cosa así. Ahora sí, Cloth. Ahora sí que llego. Ahí viene la tropa. Como baje uno, lo empomo, boludo, directamente. ¿Hay alguien acá adentro? Está jodiendo, amigo. El problema es cómo salgo yo acá adentro, pues. El problema es cómo salgo yo acá adentro. Ah, tenías un... No, no, porque después cuando entre... ¡Come la, Cloth! Esto me lo llevo porque ya no hace falta. Chau, Cloth. Vamos para allá. Dwight, no te curás ya, ya pasó de moda curarse, eso era para los tiempos anteriores, tenés chungo no, 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 no Dwight tenés adrenalina, te vas al agujero Claudette y Dwight, fueron dos nomás, que no llego, loco, ¿llego al otro? ¿llego o no llego? el palet guarda, con eso me pone un cepo ahí, boludo, puto peligro Dwight no, va a ser si tus amigos son tan amigos muchachón esta está cerrada, en serio uy, que boludo, que boludo me llevo otra y hago que la levanto, que está la otra acá, boludo corre no sé por dónde van a salir muchachos para dónde va, boludo ¿dónde ibas? ¿qué pasó? ¿qué pasó con la Toxie? la Toxie pre-madre, para mí me falta uno muchachón traigan vino, que esta noche juega la cadena vení, vení, vení explotó el chat trampero suertudo pelado sucio sonete ¿cómo era esto? ¿como era esto? ¡ay boludo! ¡dale a chete al cartero! ¡las conchas de tu hermana! ¡horro hijo de mil puta! 4k, eh, con estos mangos que se hacían los probazos, los full rogeros ¿qué pensarías si hay fuego si me vieran en este momento papá? ¿qué pensarías si hay fuego? ¡ay boludo! ¡todos quieres el amor carloche! ¡yo hago lo que puedo! ¡yo hago lo que quiero! ¡yo hago lo que quiero! ¡gracias! ¡gracias tío! ¡jajajaja! 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 ¡jajaja! ¡me la saqué la galera! ¡ahora! ¿vos decís... ¿fue mérito del trampero? ¡no! ¡no! ¡hey! ¿por qué me contó dos nada más? ¡oh! 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 por cada superviviente ¡como me los viole! ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¡jajaja! si! ¡y yo soy estúpido! ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? eres tan malo en este juego? eres tan malo en este juego ¿qué pasó? ¿Qué dice? ¿Qué pasa? Me re divertí Muchas gracias Por fin Esta no la ves más Esta 4K y poder ver a los supervivientes con una perk sola No la ves más esta Muy bueno Bueno, metí 3 lucas Tampoco estuvo mal, loco Y después de Malicia, esto está al tope Porque la verdad que fui malísimo Pero más malo que yo no hay Mirá, Malicia, 8000 Más malo que yo ¿Cómo la cagaron, boludo? El trampero ahí siempre a último